Mis funciones de minera de cobre quebradona día a día empiezo con la recolección y disposición de residuos orgánicos e inservibles y reciclables. Hago la disposición de ellos para después disponerlos hacia el relleno. Los orgánicos se echan en una compostera y se hace un debido proceso hasta su punto de que quede en material orgánico para aboró como jardín y frutales. Y mi cargo es auxiliar operativo 1. Me siento orgulloso de que con mi labor se contribuya al cuidado de los árboles frutales, ya que ellos también aportan para el oxígeno y alimentación de algunos animales y frutas para el mismo consumo de las personas dentro de la empresa. Creo que el proyecto de minera de cobre quebradona debe darse por las oportunidades que brindan tanto para los empleados que habemos hoy en día dentro de la empresa y para las generaciones venideras. Creo que es una grande oportunidad de empleo y de desarrollo para los que habemos en este momento y para los que vienen en otros tiempos. Soy Eduardo Arcila, soy Jeric Pano y soy quebradona de corazón.